Eimer Castro, un hombre de 32 años, lucha por su vida en una clínica tras recibir dos impactos de bala en la cabeza en la ciudad de Valledupar. El violento ataque ocurrió en la madrugada de este 23 de agosto, en la entrada del barrio Francisco Javier, cuando Castro se transportaba en su motocicleta. En la madrugada del 23 de agosto, a las 3 y 15, Eimer Castro, un hombre de 32 años que se desempeña como carnicero, ingresó a la clínica alta complejidad en Valledupar con graves heridas. Según el informe médico, Castro presentó dos impactos de bala en la zona frontal de la cabeza, dejándolo en estado crítico. De acuerdo con declaraciones de los familiares, el violento incidente ocurrió en el barrio Bello Horizonte, específicamente en la carrera 51. Vecinos del sector encontraron a la víctima atendida en la vía pública, mal herida y sin conocimiento de los motivos detrás del ataque. Horas antes, alrededor de las 2 y 3 de la madrugada, se recibe un reporte de un accidente en la entrada del barrio Francisco Javier, de Valledupar, donde un hombre fue encontrado herido mientras se desplazaba en su motocicleta. Al ser trasladado a un centro asistencial, se descubrió que la víctima, identificada como Eimer Miles Castro Quintero, de profesión carnicero, presentaba dos impactos de bala en la cabeza. La motocicleta de Castro fue encontrada en el lugar del ataque y se informó que le fueron robados sus documentos personales y su teléfono celular. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar los motivos del acontecimiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.